El público del Relante Divino Siempre hay como entre el mostrario de la ropa La remera fea es este Vamos a hacer algo Vamos a practicar alguna canción ¿Se anima a cantar un bolero? Porque estamos practicando el tema de signos de puntuación A ver, vamos a hacer los signos de puntuación Escúchame todo Bésame Bésame mucho Ay, está perfecto ¿Qué? ¿Puede? El time We always love you We love you Increíble ¿Quieres probando, Alba? ¿No? Y que muchísimas gracias a él ¿No? Increíble Pero esto todo Llamando al 0-808-888 Acá me están diciendo por la Cogombo Están diciendo Que usted, si llaman ya en este mismo momento Van a tener un módulo 3 Hola, noche Estoy feliz de estar contigo, mi gano ¿Qué se llama? Glodología Vengo Ray moniquita yorama al 0-805-888رة Mira, mina Voy a tener un bebé de proveta De proveta Probeta & Tah anti que no sé quién es el padre Bueno, mina Mira, escúchame ¿Defenso arrancar? Usted me parece arrancar convinceux ostin Mira, escúchame una cosa ¿ ¿Defenso arrancar con la pila de chistes? Si Pero, hace un año y medio que no lo hacemos yo no No importa, mira, vamos a contar chistes Por ejemplo... Muchísimas gracias por venir a ver Zapping Show para el Teatro de la Comedia. Estamos todos los viernes a las 21.15. Si el espectáculo les gustó, recomiéndenlo. Así viene más gente. Si les gustó, recomiéndenlo. Se te lo cagan como cagaron ustedes. Antes de ir a los adictos, ¿los dividís? Sí, ¿los dividís? ¿Ya quieres dividir? Ya está, ya está. Decide que vayamos a cenar la compra de sus divisas. Todavía no, porque falta presentar a nuestros compañeros. Vamos a hacerlo con un muy fuerte aprecio. Tenemos esta, esta es nuestra última adquisición, chicos. Mirá que te canta, te baila, te pinta. ¿Te gustó la caricatura que te hizo? No, no caricatura, un retrato. ¿Cómo se llamaría? Sí, caricatura, retrato. Caricatura, retrato. Tenés una cara para caricaturear en realidad vos. El muerto sería el negociado. No, yo también, claro. Por eso, pero ella probaba conmigo todo el tiempo. Así que, un fuerte aplauso para la diosa, la única. María Romero. Él te canta, te baila, te hace humor, te hace de mujer. Te toca el piano. Te toca el piano. Te toca el piano, te hace lo que quieras, ¿sí? Amigo talentoso, hermoso. Un fuerte aplauso para Horacio Sancho. ¿Qué? ¿Quién pudo decir de ella? Es... Es... El bonsai de María Calas. Es chiquita, pero tiene una voz que te mata. Le vamos a dar un aplauso que se le compuso el micrófono y se la... ¡Bancó! Su voz atraviesa el micrófono, atraviesa o sea... No, 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 tranquilo, no, te juro, no, 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 no. Un fuerte aplauso para Rosario Blanco. Y nos tiene en su ubicación sin pagarnos la cena. Muchísimas gracias. Hasta luego.